...esos criterios a la hora de escoger cuáles y también cuántos. Nos va a ayudar una pedagoga de la Universidad de Burgos, Teatriz de Núñez, y estarmos congelados de Mateo en un sitio muy especial, después se lo desvelamos, hablaremos del tiempo, hablaremos también de la protección de los sabinares de la Arlanza. Bueno, todas esas cuestiones desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Y también de conmemoraciones que se van a producir el próximo año. Estamos en las últimas semanas de un año que seguramente pasará la historia como el año del coronavirus, pero cómo lo refleje la historia todavía no podemos saberlo. También es una cuestión de tiempo y de mirarlo con perspectiva histórica y con todo el rigor. Eso es lo que hacen nuestros invitados, pero... ...el espacio infantil, la hora loca que se va a mantener durante 2021 y desde luego con la catedral como protagonista iremos incorporando también contenidos y novedades, porque como hemos dicho, no paramos durante la pandemia, mucho menos lo vamos a hacer ahora, todo lo contrario. Sí, porque al final es como nuestra aportación. Y más allá de que, por supuesto, formamos parte de la misma comunidad autónoma que conmemora el mismo día y que comparte esa historia, y por lo tanto Castilla, Burgos no era una ciudad cualquiera en aquel momento. Nos acompaña, además, hoy hemos tenido mucha suerte, que coincida que esté en Burgos, quien dirige esta comisión, Salvador Ruz, que forma... Porque el tiempo corre y quiero preguntaros muchas cosas. Salvador, la represión de esa revuelta es lo que termina en la batalla de Villalar. Magazine, nos vamos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta, vamos a hablar de Navidad. Precisamente, esas cartas a los Reyes Magos, a las que se refería David Molledo desde Medina de Pomar, bueno, pues les vamos a dar algunas claves para que escriban las mejores en cuanto a los tipos de regalos mejores para los niños y también a la cantidad de los mismos. Para eso hemos consultado con una pedagoga. Pero seguiremos hablando de Navidad, de las propuestas que hemos preparado en esta casa para esta Navidad 2020. Tras la publicidad se lo detallamos. Esto en cuanto a la previsión meteorológica. Vamos a volver a hablar de Navidad, aquí en 8 Magazine, de los planes que tenemos para todos ustedes en la 8 Burgos, pero lo vamos a hacer después de la pausa para la publicidad. Les vamos a hablar de nuestra programación especial de estas fiestas y además conectaremos en directo con Gerardo de Mateo para llevarles a una exposición muy especial. Hasta ahora. No hemos hablado ni un solo momento. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Recuerdo que tuvimos una conversación sobre este tema al inicio de la temporada y no vamos a hacerlo, tampoco ahora que ya conocemos un poco mejor el camino. Pero ha habido decisiones que tomar y que adaptar a esta circunstancia. Por ejemplo, esta semana, seguramente, en otras circunstancias, otro año, estaríamos hablando de la gala de la 8 Burgos. Y no lo estamos haciendo, pero sí hablamos de los premios de la 8 Burgos. Esa ha sido la versión de la 8, pero cambiarlos de formato, como hacemos en casi todas las circunstancias. Ese es el pistoletazo de salida para nosotros de la Navidad. Y va a ocurrir este viernes. No queda nada. Vale, pues con ese mensaje me voy a quedar tan bien. Nos vemos mañana a las 4 y media en directo, aquí en 8 Magastín, con muchos temas. Seguiremos profundizando en la Navidad y en todo lo que pasa en la provincia. Mañana, por cierto, vamos a hablar mucho de medio rural, como es habitual los chavos de miércoles. Les esperamos. Gracias por su compañía.